Una Biblia se encuentra empolvada, nadie quiere leer su escritura Han dejado la guianza divina, se han hundido en un mar de amargura Cabizbajo los veo caminar, soportando la lucha y la prueba Pero no alzan sus ojos al cielo, que es la patria que un día nos espera Hay un alma se encuentra en peligro, porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando, que regrese a su senda sagrada A todos me voy a dirigir, no tengan su Biblia abandonada Porque Cristo no tarda en venir, y hay de ti si la encuentro empolvada Música 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 Música